Música Soy Laura Peña Izquierdo, soy vicepresidenta ejecutiva de la firma de corredores de seguros Peña Izquierdo, donde tengo 34 años de ejercicio profesional. Además, soy presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. En los gremios empresariales también ocupé la presidencia de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros del 2007 al 2009. Luego del 2013 al 2014, ocupé la presidencia de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y de ahí pasé a formar parte de la Junta Directiva del CONEP desde el 2015 al 2021, donde trabajé los temas de seguros y seguridad social. Música Como líder empresarial, siempre en nuestra agenda está la defensa de la libre empresa, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Dentro de Copardón, tenemos una agenda sumamente ambiciosa en todo lo que son los temas laborales y de seguridad social. De hecho, Copardón es el representante de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde tratamos todos esos temas que tienen que ver con el desenvolvimiento del mercado laboral en República Dominicana. La OIT nos traza muchas pautas y muchos temas. Entre ellos, tuvimos la oportunidad de asistir a la reunión anual en Ginebra el año pasado, donde nos compartieron la Coalición Mundial por una Justicia Social. Esta coalición lo que manda es a crear empleos formales, a crear empleos decentes, y también nos traza la agenda con el tema de empleos verdes, que recientemente incurrimos en un foro de empleos verdes. Dentro de esa agenda, lo que nos gustaría es plantear los temas de seguridad social que queremos promover, cuáles son esos temas que deben de conocerse, ya que la seguridad social fue una revolución, la ley de seguridad social en nuestro país, donde podemos decir que fue un antes y un después para todo lo que son las conquistas de los trabajadores. Y en ese sentido, nos hemos propuesto una agenda de dar a conocer de qué se trata la seguridad social, cuáles son los derechos, cuáles son las coberturas, que muchos afiliados hoy en día no conocen. Y es importante dar a conocer esa agenda y esos derechos y esos beneficios a que nos asisten a todos los dominicanos. Además de eso, tenemos en la agenda trazada el tema de la modificación, o mejor decir, la modernización del código laboral. Con un código laboral moderno, vamos a poder tener también una competitividad mayor en nuestro país y con nuestros pares en la región, ya que nuestro código data del año 92. Con esta modificación del código de trabajo, lo que busca el sector empresarial es tratar de disminuir los costos laborales que tenemos hoy en día en las empresas y así poder ser más competitivos. Dentro de esta agenda de Copardón, también tenemos la parte de la educación a nuestra membresía. Educación en temas laborales, en temas de riesgos laborales. Nuestro congreso de riesgos laborales también es un hito en la industria y el cual todo el mercado pues espera cada año. O sea que como pueden ver, es una agenda muy ambiciosa, pero también una agenda sumamente interesante. Sí, Copardón, como ya les decía, es el brazo laboral del sector empresarial. Y la verdad es que yo no conocía de adentro la agenda tan interesante que tiene Copardón en todos estos temas laborales. La verdad es que estamos haciendo un trabajo intenso en, como ya les dije, todo lo que tiene que ver con el código laboral. Prácticamente todas las semanas tenemos reuniones en el Consejo Consultivo del Trabajo, donde de manera tripartita estamos revisando punto por punto los temas que quedan para consenso en este código laboral. Aparte de eso, en la parte de seguridad social, Copardón tiene dos asientos en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y cada dos semanas tenemos reuniones en este Consejo, en el Pleno del Consejo, donde podemos expresar cuáles son esos temas que necesitan modificarse, que necesitan mejorarse a favor de los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social y además que atendemos la agenda de aquellas comunicaciones externas que nos llegan con sugerencias de modificación a la ley de seguridad social. Sí, como les había planteado, el Sistema Dominicano de Seguridad Social es la gran conquista del trabajador dominicano. Ya a 20 años de su promulgación, todavía vemos cómo hay mucha desinformación en el mercado sobre cuáles son los derechos y cuáles son los deberes que tenemos todos los afiliados de este Sistema Dominicano de Seguridad Social. En ese sentido, Copardón se ha propuesto una agenda muy ambiciosa de educación, de formación, de llevar información oportuna sobre cuál es la información que hay, cuáles son los derechos y cuáles son estos deberes de todos nosotros. El año pasado realizamos dos talleres de atención primaria, porque la atención primaria es importantísima implementarla en nuestro país. La atención primaria está consignada en la ley 8701 y es importante conocer cuáles son las bondades de que un sistema tenga una primera puerta de entrada. En cualquier país que existe la seguridad social, existe la primera puerta de entrada como una manera de que los afiliados tengan una atención oportuna por cualquier dolencia que tengan ellos o su familia. Normalmente los centros de atención primaria están o cerca del trabajo o cerca de la oficina para que el trabajador pueda fácilmente llegar a estos centros de manera rápida. Estos centros de atención primaria promueven la salud familiar. Normalmente tienen un médico de familia como cabecera, tienen pediatras y ginecólogos para que la familia tenga su récord único de atención cada uno de los miembros de la familia y además de esto, llevar el seguimiento estrecho de todo lo que son las enfermedades crónicas de estos afiliados, sea diabéticos o sea hipertensos. Se ha demostrado estadísticamente que la prevención en estas enfermedades evita que haya cualquier gasto innecesario en una complicación de una de estas enfermedades. Por eso es tan importante que en nuestro país promovamos lo que es la atención primaria. De hecho, no tenemos que esperar una modificación de la ley. Simplemente creando un plan piloto en una región del país con un cierto número de afiliados donde podamos medir cuál es el impacto de esta atención primaria, podemos promover la atención primaria en el país. Lamentablemente en nuestro país tenemos una cultura de ir directamente al especialista y realmente nosotros tenemos que ir cambiando un poquito ese chip en nuestra cultura porque realmente ir a un centro de atención primaria nos ofrece calidad en la atención y una atención oportuna y además de hecho con menos gasto de bolsillos porque de hecho de los temas que tenemos que vencer en este sistema es disminuir ese gasto de bolsillos de los afiliados que hoy en día andan en un 40, 45%, lo cual es muy alto para un sistema de seguridad social. Otro tema importante que queremos también promover la educación es en nuestro sistema de pensiones, que también se conoce muy poco. Hay muy poca información, aunque las AFP han hecho mucho trabajo en promover la información sobre el sistema y cuál es la información que le asiste a los afiliados. De hecho hay muchas charlas, muchas cápsulas que se han hecho. Sin embargo, todavía tenemos que aportar nuestro granito de arena en dar información oportuna a los afiliados porque como la pensión es algo futuro, muchas personas no le ponen atención al tema de la pensión, sino a la parte de la salud. Sin embargo, es importante que las personas se edifiquen, que sepan incluso que ya se emitió una resolución por la superintendencia de pensiones, donde cada afiliado tiene el derecho de poder hacer aportes voluntarios adicionales de una manera que pueda obtener una pensión mucho más alta de lo que hoy en día se proyecta. O sea que en ese sentido se pueden dar cuenta que tenemos una agenda bastante ambiciosa, muy ocupada, pero con temas de interés nacional y un aporte también al sector empresarial como somos ese brazo laboral del sector empresarial. Copardón definitivamente que tiene un futuro muy interesante dentro del sector empresarial. Como ya les dije, Copardón representa a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, un organismo tripartito de las Naciones Unidas. Aparte de eso, Copardón tiene asientos en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y se mantiene muy al día sobre cuáles son esos temas laborales que necesitan ser atendidos, cuáles son esos temas que necesita el sector empresarial quizás refrescar. Y Copardón ofrece una agenda sumamente interesante en términos de formación profesional. Tenemos una agenda completa del año entero de talleres que ofrecemos a todos los miembros de nuestra asociación, y no solamente a los miembros, sino a todos los interesados y a todos los gremios empresariales sobre todos los temas de actualidad en el mundo laboral. Sobre los temas de seguridad social, sobre los temas de derechos laborales, sobre los temas de la OIT y la Organización Internacional del Trabajo, cuáles son aquellos temas que la Organización Internacional del Trabajo pone en agenda. Entonces es importante que todo el sector empresarial estemos todos uniformemente informados sobre cuáles son esos temas que están en el tapete hoy en día. El empleo verde es un tema súper interesante que Copardón ha puesto en la agenda recientemente y hemos visto cómo hay mucho interés alrededor del tema, pero también es porque hay mucha gente que no entiende de qué se trata. Y por eso fue que decidimos hacer este foro, porque de hecho es uno de los mandatos que tiene la Coalición Mundial por una Justicia Social de la OIT. El empleo verde es simplemente aquel empleo que aporta al medio ambiente y que no hace daño dentro del medio ambiente. Para nuestro país es muy importante formar personas en empleo verde, ya que somos un país insular donde estamos expuestos a todos los riesgos catastróficos y muchos daños al tema del medio ambiente por temas de sequías prolongadas, por temas de lluvias, por huracanes, etc. Entonces ya hemos visto como todos estos cambios medioambientales han causado daños al medio ambiente. Y en ese sentido tenemos que promover una agenda donde se promueva una atención al medio ambiente y que no tengamos más daño precisamente por todos los riesgos a que estamos expuestos como isla. ¿Cuáles son esas industrias que se pueden atender? Tenemos la industria de la energía y transporte, la agricultura, el turismo sostenible y los residuos sólidos. Todo esto nosotros lo conversamos en el foro para que las personas tengan una idea de qué se trata este empleo verde. Pero mucha gente pensará, pero si yo no estoy en una de esas industrias, ¿cómo yo puedo aportar? En cualquier empresa que tengamos, con el simple hecho de empezar a hacer gestiones que promuevan el cuidado al medio ambiente y la reducción de la huella de carbono, nosotros podemos aportar al medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer? En una empresa podemos implementar el tema de los motores eléctricos. Ya hay muchas empresas que están trabajando con ese tema de motores eléctricos y así aportamos al medio ambiente y no hacemos daño con todo este tema de los combustibles. Aparte de eso, en nuestras empresas podemos promover el reciclaje también. Y en la medida que nosotros creamos una cultura de reciclaje en las empresas, esas personas y esos empleados de nuestras empresas lo traducen a sus casas. Es un efecto multiplicador que tenemos que lograr con este tema del empleo verde. Algo muy importante con este empleo verde. El empleo verde en la agenda de la OIT lo promueven como un empleo de calidad, un empleo decente, porque normalmente son carreras que requieren un conocimiento un poquito más especializado. Y por ende son empleos que remuneran más al empleado. Entonces nosotros en ese foro de empleo verde invitamos a la academia para manifestar en esa academia cuáles son esas necesidades de formación profesional que tiene el sector empresarial para el tema de empleos verdes. De hecho, también invitamos al Ministerio de Medio Ambiente donde también vimos los planes que ellos tienen para promover estos empleos en el país. Realmente estamos haciendo opininos, estamos empezando a poner el tema en la agenda. Sin embargo, pudimos ver en un trabajo que hizo la OIT que al 2018 nuestro país tenía aproximadamente 72 mil empleos verdes. O sea que ahora nosotros tenemos como motivación dejar una mesa de trabajo donde esté el sector público y el sector privado para que podamos medir cuántos empleos verdes hay en el país y seguir promoviendo esto con la academia. Sí, el empleo verde también promueve la sostenibilidad y el cuidado al medio ambiente. Por eso es tan importante como se está promoviendo el tema de la sostenibilidad en las empresas a través de los ODS que nosotros a través de Copardón podamos ayudar y colaborar con las empresas en implementar esas medidas de sostenibilidad que al final de cuentas mejoran nuestro país, mejoran el ambiente y contribuimos también con una formación incluso más profesional para todas las personas que nos están ayudando en nuestras empresas a promover el empleo verde. De hecho, también, viendo la juventud que está empleándose ahora, que está formando parte de la fuerza laboral, muchas de estas personas quieren también trabajar en empresas que sean sostenibles medioambientalmente y que sean responsables. O sea, que es importante que dentro de Copardón nosotros podamos formar a las empresas, ofrecer talleres e información sobre cuáles son estos empleos verdes y cómo ayudan al medio ambiente en nuestro país. Mira, como desafíos para la creación de empleos verdes básicamente está el tema de la educación, el tema de la formación profesional. Por eso fue que nosotros invitamos a la academia a este foro para que la academia nos colabore con esta formación de recursos humanos en estos diferentes ámbitos, en temas de turismo sostenible, en temas de energía y transporte y en temas de agricultura también. Entonces, es importante fortalecer todos los pensos y toda la oferta académica hacia este nuevo giro sobre empleos verdes porque precisamente con este empleo nosotros vamos a ofrecer incluso empleos innovadores, empleos de calidad en otras áreas que probablemente no habíamos incursionado anteriormente. El tema, por ejemplo, de la energía eólica trae también a ese tema laboral muchas personas que tienen que formarse en temas muy técnicos y es una oportunidad para personas jóvenes donde pueden incluso obtener mayor remuneración en empleos que no son los empleos tradicionales. como legado familiar y heredando a mi madre y luego a mi padre que entraron en la empresa que entró en la empresa luego de mi madre pues siento una responsabilidad muy grande para continuar lo que ellos iniciaron. con una cultura de mucha ética de honestidad y de formación profesional pues ya tengo 34 años en el negocio familiar que entré desde muy joven porque siento el servicio en mis venas. Lo heredo no solamente de mis padres sino también de mis tíos que también están en el área de seguros todavía continúan trabajando en el área de seguros. El seguro es todo servicio es querer ayudar al otro compartir información oportuna para que las personas conozcan un poquito más sobre una materia que no hay mucho conocimiento que es la materia de seguros. Entonces en ese sentido pues me he enfocado en aprender en formarme profesionalmente de hecho hice una maestría en seguros luego de que terminé mi carrera de administración de empresas porque yo no quería una formación empírica únicamente yo quería ganar el respeto de los clientes y de los empleados en mi oficina y de todo el entorno asegurador formándome profesionalmente en esta área de seguros y de hecho esa formación profesional que yo recibí en Estados Unidos me ha ayudado incluso a poder ayudar a otras personas y a ser docente sobre en una carrera que tanto me gusta que es el seguro en maestría de seguros en diplomado de seguros y realmente me he enfocado en aprender siempre yo creo que el aprendizaje nunca termina porque el mundo va en movimiento y siempre tenemos que actualizarlo a los cambios que se presentan y el sector asegurador no escapa a esos cambios que se presentan entonces me he mantenido siempre formándome no solamente yo sino también a todas las personas que nos acompañan en la empresa a todos nuestros colaboradores actualizándolos en materia de seguro para que podamos hacer una entrega oportuna de este servicio que nosotros ofrecemos porque al final el seguro es una promesa y el seguro es una entrega de confianza porque al final del camino tú le entregas una póliza le entregas un contrato a cambio de que si sucede x siniestro pues la compañía de seguro te va a resarcir y obviamente el acompañamiento profesional de un corredor de un asesor de seguros donde puede perfectamente acompañar a ese cliente desde la suscripción de la póliza hasta la reclamación que es donde se hace ya de manifiesto esa promesa que se le vendió al cliente pues ese acompañamiento para nosotros es esencial un acompañamiento que el cliente sienta que tiene un abogado en materia de seguros que lo va a defender que le va a explicar todos estos términos que para ellos son términos muy desconocidos porque son muy técnicos entonces en ese sentido he llevado esa responsabilidad de llevar la empresa Peña Izquierdo por un camino por un sendero de reconocimiento de la honestidad de la profesionalidad de que trabajamos con mucha ética de que nuestro enfoque está en el cliente pero también en la educación de ese cliente en materia de seguros porque muchas veces tenemos que explicarle al cliente de que se trata cuáles son los derechos que le asisten y cuáles no cuáles son las coberturas cuáles son sus exclusiones y la verdad es que durante toda esta trayectoria que ha sido una trayectoria sumamente interesante una trayectoria de mucha entrega de la verdad que no puedo quejarme de todo lo que he recibido durante todos estos años porque también dentro del sector asegurador creo que Peña Izquierdo tiene un legado tiene un reconocimiento especial por ser ese corredor que se ha empeñado en reconocerse por el servicio que le entrega a sus clientes mi mayor inspiración en mi carrera profesional definitivamente que ha sido mi madre mi madre fue fundadora de Peña Izquierdo corredores de seguros y desde muy jovencita siempre la he visto fajada visitando a sus clientes aprendiendo sobre seguros entregándose profesionalmente en cuerpo y alma por esa pasión del sector asegurador y desde muy joven estoy muy expuesta a todas esas conversaciones de seguro que se llevaban en mi casa porque luego se integra mi papá a la firma de corredores y después incluso mis primos y mis tíos también tienen mucho tiempo en el área o sea que es un tema que siempre era de conversación un domingo en casa de mis abuelos y demás y me picó esa chispa de aprender más de seguro y de hecho en las pasantías que yo hacía pues también aprendía de seguros entré a trabajar con ellos desde que salí del colegio y siempre pues obviamente mi madre me inspiró siempre me ha enseñado siempre me acompañaba siempre yo la acompañaba me decía ven acompáñame a la cita con el cliente y yo me sentaba a escuchar como ella conversaba con sus clientes que ella le llevaba como ella hacía sus presentaciones y definitivamente que ella para mí es un norte y es mi inspiración diariamente luego mi mamá incursionó en la política yo tenía apenas quizás seis años en el sector asegurador cuando ella pues decidió pues incursionar en esa área y para mí fue realmente retador junto con mi padre seguir llevando la firma de corredores de seguros y seguirnos y seguir ese legado de excelencia que ya ella había implantado en la firma ella es una persona que tiene la capacidad de hacer tantas cosas al mismo tiempo nunca nos descuidó a pesar de todas sus ocupaciones mi mamá siempre estaba presente en el colegio en todas las reuniones que habían de padres en cualquier actividad escolar que teníamos nosotras mis hermanas y yo ella buscaba la manera de hacer ese tiempo para estar con nosotras siempre dedicada a su familia así mismo como a su trabajo profesional y por eso todavía hoy en día yo la veo y digo wow cuánta energía y sigo sus pasos y sigo su camino y siempre sus consejos siempre para mí son importantes si mucha gente me dice y cómo tú puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo porque no es solamente el trabajo es la familia y cualquier otra responsabilidad bueno de los mismos gremios empresariales que pertenezco y todo se logra con disciplina y con organización yo no o sea cuántas mujeres hacen lo mismo que yo muchísimas y realmente es un asunto de uno planificarse de uno ser muy disciplinado con todo lo que uno decida hacer porque si uno organiza su tiempo pues le puede parecer a otras personas que el día no tiene 24 horas sino casi 48 pero yo te digo aquí que desde el domingo en la tarde ya yo estoy pensando en mi agenda no del lunes en mi agenda de la semana completa organizándome si voy a almorzar en la casa si no voy a almorzar en la casa muchas veces si tengo compromisos luego del trabajo me tengo que llevar la ropa conmigo entonces por eso es que yo digo que es un tema de uno organizarse mentalmente levantarse bien temprano porque también trato de hacer mi ejercicio que es parte de uno mantenerse con tanta vitalidad y en salud para poder llevar una agenda bastante ardua y complicada como la que llevo porque no solamente como te dije es mi trabajo son los gremios profesionales es la familia todo eso hay que buscar la manera de equilibrarlo y sobre todo para mí muy importante la familia no descuidarla desde que mis hijos estaban chiquitos tenía que hacer ese balance entre el trabajo los gremios el colegio y sobre todo cuando estaba en el colegio los niños que había más actividades que incluso yo era madre guía muchos años porque quería siempre estar presente con ellos como ese ejemplo que nos dio mi mamá de estar también involucrada en temas del colegio pues sí quise también estar con ellos acompañarlos ver lo que estaban haciendo me daba cuenta si podían estar tristes por alguna razón porque estaba bien cerca siempre con ellos ya hoy en día ya ellos son profesionales ya hicieron sus carreras y uno tiene un poquito más de espacio pero con todo y eso pues la agenda es bien pesada y uno tiene que organizarse y ser muy disciplinado con esa agenda que uno lleva Peñizquierdo cumple 42 años este año y es una firma que quiero seguir con mucha energía dedicándole tiempo y esfuerzo para que se siga reconociendo en el mercado como una firma que dedica mucho servicio y entrega a sus clientes de hecho tenemos ya la tercera generación en la empresa mi hijo Enrique Antonio ya tiene dos años con nosotros y quiero que él continúe ese legado que iniciaron mis padres en esta carrera de seguro tan bonita tan apasionante una carrera muy noble porque al final del camino nosotros vendemos soluciones para aquellos temas que las personas quizás no tienen ese dinero para poder incurrir en un gasto por ejemplo en una enfermedad o un incendio en una empresa nosotros hacemos una labor de educación sobre cómo podemos proteger ese patrimonio empresarial y familiar y que si tenemos un siniestro que si tenemos un tema de salud no tengamos que disponer de ese patrimonio o quizás personas que no disponen de ese dinero para poder enfrentar una pérdida ya sea de salud o un tema de un incendio un siniestro o una afectación por un huracán ese tipo de temas es tan bonito el trabajo que uno hace porque nosotros tenemos que educar al cliente en algo que el cliente no ve no es lo mismo tú vender algo material que el cliente está viendo y que lo puede disfrutar inmediatamente a tú y educar al cliente en un tema que puede ser como no puede ser que es el azar entonces educar a ese cliente en que el seguro es una inversión en que el seguro es una manera de ahorrar para que si tengo inconveniente un tema de un siniestro dentro de mi familia o en la empresa pues yo no tenga que disponer de un ahorro sino que pueda usar el seguro para que me pueda resarcir en caso de que yo tenga ese problema entonces al final el seguro es una manera de que se garantice por ejemplo en un tema de una catástrofe la reconstrucción de una ciudad la reconstrucción de una región que lo hemos visto con los huracanes que nos han afectado en nuestro país por ejemplo el ciclón George en el año 98 que afectó prácticamente todo el este de nuestro país afectó la infraestructura hotelera y el seguro sirvió de herramienta para reconstruir rápidamente una zona tan importante donde el turismo es uno de los ingresos más importantes para nuestro país entonces eso es lo que yo veo yo veo a Peña Izquierdo modernizándose seguir esa labor de educación implementando obviamente todos los temas tecnológicos que están a la disponibilidad hoy en día y que no estaban anteriormente para ofrecer un servicio mucho más oportuno a nuestros clientes y así pues mejorar cada día ¿Qué consejo les daría a los jóvenes emprendedores? Yo creo que el primer consejo que yo les daría es obviamente buscar una carrera educarse aprender cualquier nicho que ese emprendedor haya elegido como su pasión no importa qué área puede ser el tema de negocios puede ser el tema de por ejemplo la cocina que yo veo que mucha gente ahora está incursionando puede ser el arte puede ser la música no importa el área que ese joven decida incursionar que se dedique en cuerpo y alma que aprenda que se eduque que sea el mejor en su área pero muy importante es tener paciencia porque los logros no se obtienen de un día para otro sino que son paso a paso construyendo y haciéndose poco a poco uno con la experiencia pues uno poco a poco va logrando pequeños éxitos en el camino pero lo importante es esa disciplina también de educarse de aprender de llevar una trayectoria profesional con una con un propósito de ser mejor cada día pero todo esto lleva mucha paciencia porque como ya yo les dije yo tengo una carrera profesional de 34 años donde desde muy jovencita lo incursioné como mucha gente también entra en un campo específico desde muy joven pero a veces la gente se desespera porque quizás no ve los frutos de su esfuerzo muy rápido pero es que toma tiempo es sembrar una semillita verla crecer echarle agua y poco a poco se disfruta en ese camino ese ese aprendizaje que uno va adquiriendo y como uno a través de los años va viendo esos frutos pero como ya les dije esto no llega de la noche a la mañana es un asunto de hacer esa carrera con propósito pero con mucha disciplina y con mucha paciencia mira definitivamente que la mujer ha avanzado muchísimo en temas de espacios y posiciones de liderazgo de hecho si yo comparo a cuando inicié mi carrera en el sector asegurador cuando entraba a cualquier salón que había una reunión lo que más había eran más hombres que mujeres y he podido ver como poco a poco la mujer ha decidido fortalecerse en formación profesional lo cual definitivamente le abre puertas para abrir para cualquier posición en cualquier compañía aseguradora si hablamos del ámbito asegurador en el caso que me ocupa hoy en día hay mucho más mujeres en el sector asegurador que lo que había cuando inicié sin embargo todavía hay mucho espacio para esas posiciones de liderazgo yo creo que las mujeres todavía les falta no es por tema de formación profesional porque la mujer tiene la suficiente formación profesional pero la mujer tiene que ser un poco más decidida para ocupar esos puestos de liderazgo y vencer miedos que tiene probablemente cuando le ofrecen un espacio en una posición de liderazgo yo creo que es un asunto de ser más segura de sí es un asunto de que a veces las mujeres pensamos que no podemos llevar agendas tan demandantes y combinar esto con nuestros hogares y combinar con otras actividades que tengamos entonces en ese sentido si le quiero enviar un mensaje a la mujer la mujer tiene todo el talento tiene toda la preparación para poder ocupar espacios de liderazgo sea en el sector empresarial o sea en el ámbito político en el sector público en cualquier espacio que la mujer decida ¿por qué? porque ya la mujer está preparada porque ya la mujer tiene esa formación necesaria para ocupar esos espacios o sea que yo invito a todas las mujeres que tengan esa semillita de que quieran ocupar esas posiciones de liderazgo que lo hagan que se atrevan y que confíen en sí mismas hay una obra de arte que la pude ver hace tres años que me impactó mucho me habían hablado mucho de la guernica y tenía mucha curiosidad de conocer la guernica y tuve la oportunidad de asistir al museo Reina Sofía y cuando vi aquella obra de arte de verdad que me he quedado marcada por el significado de es tan impactante en todo el sentido de todo lo que se quiere el mensaje que se quiere transmitir a través de esta imagen elaborada por Picasso la verdad es que me sorprendí tanto como se podía tener tantos elementos de guerra en una sola imagen sin necesariamente tú ver soldados y ver sangre sino ver tantas imágenes que impactaban en ese momento era la guerra civil española y en base a esa guerra civil española fue que Picasso creó su obra de arte y me impacta porque hoy en día estamos viviendo mundialmente muchos temas de guerra en países en otros países del mundo en Europa en Asia o sea podemos ver el tema de Israel y Gaza el tema de Ucrania y Rusia gracias a Dios nosotros en esta parte del mundo no tenemos ese tipo de conflictos sin embargo si hemos visto como en algunos países de América Latina hemos perdido esa democracia que era tan fuerte en esos países y cuando yo misma visito otros países y participo en paneles y digo que lo que más nos representa a República Dominicana es esa paz social que podemos exhibir por esas conversaciones que siempre llevamos a nivel tripartito yo lo estoy viviendo en carne propia en el Consejo Consultivo del Trabajo en la misma OIT que es un organismo tripartito como nosotros en nuestro país exhibe esa fortaleza de esa democracia y como la democracia fortalece el empleo fortalece las asociaciones empresariales y la libre empresa entonces voy a esto porque nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer la democracia en nuestros países nosotros como sector empresarial tenemos esa responsabilidad a través de estas asociaciones que pertenecemos y de los gremios empresariales porque tenemos que vernos en el espejo de otros países latinoamericanos que no exhiben esta paz social que nosotros exhibimos hoy en día y nosotros tenemos que seguir luchando por defender esa paz social entonces por eso es que yo vuelvo a esa obra de arte donde Picasso exponía en ese momento la agresión que recibían por un régimen autoritario entonces eso es algo que yo no quisiera nunca para mi país es algo que yo no quisiera nunca para ningún país realmente y celebro la democracia y celebro que nosotros en nuestro país podamos ejercer ese derecho de la libre empresa que tengamos estado de derecho y que podamos siempre defender la seguridad jurídica en nuestro país ese es uno de de que esto se mantenga es uno de mis anhelos y es la razón por la cual quiero seguir participando en los gremios empresariales y aportando a esa defensa de la democracia a través del sector empresarial el mensaje que le puedo dar a mi yo más joven que te digo yo creo que yo no haría nada diferente me siento muy feliz por la trayectoria que he llevado siento que he llevado una trayectoria muy medida muy conservadora muy paciente con temas de resultados he sido una persona que he escuchado más de lo que he hablado porque siempre tengo que escuchar la voz de la experiencia y esa voz de la experiencia siempre la escuché en mis padres que siempre han estado al lado de mí y que cualquier tema que cualquier conflicto que tenga yo cualquier crisis vamos a decir sea de manera personal o en la empresa siempre escuchar su voz para mí ha sido un aliciente y una manera de yo recargar energía y seguir adelante y enfrentar obstáculos que siempre hay en el camino o sea que yo te puedo decir que me siento afortunada de la carrera porque siempre he tenido el apoyo de mi familia el apoyo de mis padres ha sido primordial porque yo entré a su empresa y muchas veces expresar como joven aquellos temas que yo quería cambiar en la empresa a veces me sentía que era difícil pero sin embargo ellos siempre me demostraron una apertura a cualquier tema que yo quería cambiar que quería modernizar para ser mejor y eso realmente yo lo valoro y hoy en día con mi hijo que entró a la empresa hace dos años también le doy esa apertura de colaborar de ayudar de llevar modernización porque los jóvenes siempre vienen con esa energía a las mujeres que han entrado a la carrera del seguro le digo que para mí no hay mejor manera de combinar la familia el trabajo con un trabajo en seguro porque el trabajo de seguro llega a ser un trabajo hasta de ayuda de mucha sensibilidad profesional sobre todo los que trabajan la parte del seguro médico de ayudar a familias cuando tienen familiares que tienen un tema de salud importante como tú te puedes poner en sus zapatos y como tú lo puedes ayudar de manera profesional muchos de estos clientes que han tenido un problema de salud ya son amigos personales porque el corredor llega a ser un amigo un psicólogo un asesor yo digo que nosotros aprendemos de todo y el cliente tiene tanta confianza en nosotros que nos comparte hasta temas que quiere asesoría que no necesariamente es inseguro sino asesoría en negocios asesoría de cualquier proyecto que va a elaborar o que piensa lanzar en un futuro y eso me hace sentir tan bien y me hace sentir que fue la mejor carrera que pude elegir un mensaje a las mujeres que quieran ejercer puestos de liderazgo en empresarial o en cualquier ámbito es obviamente la preparación profesional es imprescindible hoy en día tenemos tantas herramientas para educarnos anteriormente pues obviamente era la educación formal a través de la universidad o en un instituto presencial hoy en día tenemos tantas herramientas de formación virtual que no hay barrera no hay barrera para actualizarnos no hay barrera para educarnos muchas veces ya hemos elegido una carrera pero de repente queremos especializarnos en algo diferente en algo que nos llamó la atención y quizás no tenemos ese tiempo pues búsquenlo de manera virtual en un horario que sea cómodo para nosotros yo he visto una cantidad de profesionales hoy en día y he visto sobre todo muchas mujeres y lo he visto en las redes como se han graduado virtualmente y simplemente van presencialmente a recibir su diploma y eso realmente es tan loable lo que están logrando estas personas estas mujeres en prepararse un espacio un horario que no sea el de trabajo que no sea el de su familia para lograr un objetivo y ese es mi mensaje que no te pongas barrera sino ponte metas un propósito en la vida que quiero lograr que quiero hacer y trázate metas pequeñas ve poco a poco logrando metas pequeñas para que tú veas como logrando metas pequeñas tú vas a lograr esa meta grande que te has propuesto todo esto con dedicación con disciplina y con paciencia Música Música Gracias.